Y bueno, ahora vamos a hacer el remedio de la abuela, cheta, para la acidez estomacal, porque regularmente mal comemos, comemos muchos alimentos sofritos, comemos alimentos procesados, congelados, excedidos en grasa, aceites requemados y demás, y el malestar estomacal es una constante. Lleva una rebanada de papaya, luego vamos a poner una rebanada de papa con todo y la cáscara, una cucharada de hojuelas de avena crudas, vamos a poner una cucharita de miel de abeja y vamos a poner el agua al gusto. Lo vamos a moler y no lo vamos a tomar. La acidez estomacal y el malestar estomacal va a desaparecer de una forma muy, muy rápida. Y va a ver en qué momento se le quita la agrura, esa acidez y ese dolor que realmente la acidez nos da de tanto malestar estomacal. Esto es realmente maravilloso. Esto lo licuamos perfectamente y lo vamos a tomar, familia. Lo podemos tomar como una papilla con cuchara o lo podemos tomar en un vasito, como usted lo decida, y le va a quedar realmente deliciosísimo. Ahí mire, lo vamos a... Súper bueno en esta temporada que de repente comemos de más. Bien rico, Cheta. Y le vamos a decir adiós al malestar estomacal.